Con ella, bueno, ya son asuntos inherentes al fútbol, pero la postura colectiva, la postura de equipo... ¡Uy! ¡Viene del error! ¡Gol! ¡Del Santos de la Comarca Lagunera! El equipo del interino, Fentanés, va a ganar el partido. ¡Qué error atrás! ¡Qué error atrás! ¡Járez Borghetti! ¡Santos va a ganar el juego! Y así es, acaba de entrar, es el primer balón que toca José Ávila y es para anotar el gol. Imagínate, qué mejor entrar a la cancha y hacerlo de esta manera. Dos cambios, los últimos cambios que mandó Fentanés. Estamos viendo una vez más la repetición. Es ahí, Riarán, termina peleando y después los dos centrales terminan realmente diciendo, ¿Tuya? ¿Mía? ¿No? Bueno, siempre no. Ok, se la dejamos mejor a José Silva que acaba de entrar y no perdona. Increíble error, ¿verdad? Bueno, Jair, ¿verdad? Otra vez. Sí. Es Jair, ¿no? Que había tenido esa para anotar. Ahora defensivamente es... A Rafael, el error, puedes hablar de falta de comunicación, pero tú no puedes controlar ese balón si no estás seguro de que ya salió Barovero.